Yo me llamo Víctor Landa, soy médico de familia y he trabajado en el Centro de Salud de Basauri durante 30 años aproximadamente. Estoy jubilado hace un año y medio. Me jubilé con motivo de la enfermedad de mi mujer. Yo soy Jesús García, trabajo también desde... Acabé en el 81, en el 86 hicimos lo de medicina de familia y luego ya en el 89 creo que empecé a trabajar en el Centro de Salud donde estoy ahora, en el Centro de Salud de Cueto, en Sestau, también como médico de familia, como Víctor, y a punto de jubilarme. Los cuidados primarios de duelo también un poco, siguiendo lo que comenta Víctor, sí pensamos, y bueno, de hecho es así en las cosas que hemos hecho en los estudios, que realmente son habilidades que todos tenemos, que surgen espontáneamente en el encuentro con el otro, en cualquier encuentro humano, y máximo en un encuentro de relación de ayuda. Entonces que son un poquito las que hemos ido nombrando, que es el relacionarse, tú te relacionas, tú escuchas al otro para saber qué es lo que le ocurre, qué problemas trae o qué problemas no trae, simplemente le escuchas. La facilitación, pues es la mayoría de las veces quedarte tú callado, o sea, no lanzarte a hablar, 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 por tu propia angustia, sino quedarte callado y facilitar que el otro exprese, exprese emociones, exprese sensaciones, sentimientos, se exprese. Y luego una segunda parte que llamamos la INO, que es la información, dar una información, el normalizar, el explicar que aquello que le está ocurriendo a esa persona, que tiene miedo incluso a volver, a que está loca, porque ve a su marido muerto, porque le escucha, lo sueña constantemente, y luego la última parte que es la orientación. Entonces eso que llamamos refino son cosas que habitualmente hacemos, incluso viene una persona con catarro, tú te relacionas, hola, buenos días, siéntese, le escuchas, qué le pasa, qué no le ocurre, le facilitas, cuénteme, dígame, pues parece que tiene un catarro, le informas, normalmente esto va a ir así, de esta manera, le estás normalizando, es habitual en esta época al año, y le orientas, pues puede tomar un poquito de paracetamol o no. Esto que parece que es una tontería, pues tiene toda esa estructura. Entonces nuestro descubrimiento ha sido un poquito eso, el nombrar para poder enseñar, para poder aplicar, para poder explicar a otros compañeros. Y eso es los cuidados primarios de duelo. Hay más, hay unos objetivos, te planteas unos objetivos, una estrategia y esas técnicas, que son esas técnicas generales que es el refino. El refino sería la R es de relación, la E es de escucha, la F es de facilitación, la I de información, la N de normalización y la O de orientación. Y son cosas que siempre hacemos. Antes, lo comentábamos antes de empezar a grabar y de estar con vosotros, que es curioso, pero eso es algo que la gente no nos lo va a creer. Nosotros al principio llegamos a esto de una manera totalmente intuitiva, trabajando, pensando qué hacemos, qué no hacemos, qué hacemos, qué no hacemos. Y luego, curiosamente, hay un autor por ahí que ya en el año 30 y pico, él habla de, claro, porque todas las técnicas de psicoterapia, todas nos dicen que consiguen buenos resultados y hay unos 400 y pico maneras de hacer psicoterapia, psicoanálisis, cognitivo, terapia interpersonal, el TIP, etc. Y claro, hay autores que se preguntan, bueno, si todas son eficaces, ¿qué tienen debajo? O sea, ¿qué es lo que hay debajo? Del psicoanálisis, de lo cognitivo, de lo humanista y tal. Y hay esto. Curiosamente hay esto. Estos son factores que llaman inespecíficos o factores comunes a todo tipo de psicoterapia. Eso lo descubrimos después. Primero fue descubrir el refino. Y luego, curiosamente, nos dimos cuenta que ya en la bibliografía se había descrito esto. Claro, esto lo podemos contar aquí, pero no lo va a querer nadie, ¿no, Víctor? Pues seguramente. No, pero fue totalmente intuitivo el llegar ahí. Es el gran descubrimiento, ¿no? Sí. Luego, la segunda cosa es, es decir, los cuidados primarios de duelo tienen unos objetivos. Los objetivos pueden ser desde el objetivo primordial, que hemos hablado, de hacer una prevención antes de que suceda el duelo, es decir, la educación sobre la muerte de la población. La prevención primaria, que sería procurar que la experiencia de duelo sea lo más provechosa posible para la persona que lo padece y que a poder ser no deje ningún tipo de problema en ella. Le ayudamos a pasar el duelo. Y luego ya la prevención secundaria sería detectar el duelo complicado para derivarlo. Y también sería la protección o la prevención cuaternaria, pues ya el hacernos cargo de los duelos crónicos, que antes también comentábamos, ¿no? Se irá atendiéndonos, ¿no? Es un poco el campo en el que trabajaríamos como sanitarios de primaria. Luego la estrategia sería, bueno, un poco también lo que hemos hablado, que a quién, también los compañeros decían, bueno, ¿y a quién atendemos? ¿A quién? Es decir, a todos los que vienen, a los que veamos que están bien, a los que están mal. Pues el a quién, pues la primera respuesta es desde el mismo momento en que hay, desde que atiendes a una persona que se le ha diagnosticado de una enfermedad, pues tanto a la familia como al enfermo estás ya interviniendo en duelo. Desde el mismo momento que estableces la relación ya estás interviniendo en duelo. Entonces, luego del resto de la gente, ¿qué tipo de duelos? Pues yo creo que en primaria lo más habitual es que traten los duelos que no son complicados, los duelos normales, que no tienen factores de riesgo asociados y que con las habilidades básicas, que como ha explicado Jesús, son las del refino, pues te puedes desenvolver perfectamente, porque conoces de qué va y puedes ayudar bastante a la gente a sobrevivar un poco el tema, ¿no? Y ya los casos de duelo complicado o cuando detectas ya que hay factores de riesgo importantes se pueden derivar, que sería un poco la otra opción. Esa sería un poco la estrategia. Y luego las técnicas, la que ha explicado Jesús, la técnica básica sería el refino y luego hay ya técnicas más específicas como puede ser la prevención de fechas especiales, el irle estimulando para que realice determinadas tareas que antes no hacía, rituales, el tratar de que poco a poco vaya integrándose o recuperando el ritmo de vida que previamente tenía esa persona. Esto al principio, lo de intervenir o no intervenir, la verdad es que nos gastó mucha energía, porque hasta que descubrimos el otro gran descubrimiento que es lo de la intervención inevitable, que decimos es que siempre intervenimos, querámoslo o no, como bien dice Vítor, desde el primer momento. O sea, desde que a una persona la diagnostican, imagínense un cáncer de pulmón, un cáncer de colon, que quizás, quizás, quizás sí, quizás no, pueda ser su última enfermedad y depende de cómo lo hagamos, de cómo se le diga el diagnóstico. Yo cuando hablo de hagamos, hablo incluso de todo el sistema sanitario, quiero decir que el sistema sanitario tiene una responsabilidad aquí cualquiera, cualquier profesional sanitario, desde el celador hasta el cirujano cardiovascular maravilloso, todos tenemos una responsabilidad en la atención, porque ahí se está interviniendo en duelo. La estrategia, ahí estamos, ¿el a quién? ¿el a quién? A todos. O sea, al 100% de las personas vamos a intervenir inevitablemente. Lógicamente, a unas poquitas personas que están en un duelo de riesgo, un duelo de riesgo, imaginaros, hay una gradación, por así decirlo, de lo que es duelo de riesgo, es otro acrónimo, un acrónimo americano que es NASH, N-A-S-H. Una muerte natural, lógicamente, es menos riesgosa en cuanto a duelo de los supervivientes se refiere, que por ejemplo, la siguiente es una muerte por accidente, la siguiente es la S, una muerte por suicidio, y la siguiente es una muerte por homicidio, la H, N-A-S-H. Claro, ahí te puede dar una idea, y lógicamente dices, bueno, ¿las muertes naturales hay que intervenir? Pues probablemente no, normalmente se recomienda una información, pero lo que os decía antes, tiene que haber educación, o sea, si una persona viene a tu consulta, pues tú le tienes que preguntar algo, le vas a preguntar inevitablemente. En una muerte por accidente, pues lógicamente va a haber una serie de servicios, normalmente un servicio sanitario, un chavalito se ha pegado un golpe en la moto, va a acudir a un servicio de urgencias, y allí alguien le va a atender a los padres, le va a decir de una manera que su hijo ha muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veis que ahí hay más riesgo, ¿no? Mucho más riesgo de padecer un duelo complicado va a haber en un suicidio o en un homicidio. Cuando hablamos de duelo complicado, pues vamos a hablar en general, imaginaros que el duelo, aunque no es una enfermedad, es en sí mismo un acontecimiento vital estresante, o sea, es un proceso que ha ocurrido después de una muerte, que es el acontecimiento vital estresante, que puede que te haga que cojas, por así decirlo, pues un trastorno por ansiedad, o un trastorno por depresión, o unas crisis de angustia, o que empieces a beber alcohol, que antes no bebías, o que antes bebías, lo dejaste y empiezas otra vez, o que empieces a consumir psicofármacos de una manera alocada, por así decirlo, ¿no? También se puede complicar simplemente porque el proceso de duelo en intensidad es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, o porque dura mucho, mucho, mucho en el tiempo. Luego hay una serie de cuestionarios también que describen el duelo complicado o no. El duelo complicado, tal y como os digo, de que ese duelo no enfermedad se convierte en duelo enfermedad, va a ser aproximadamente un 5 y un 10% de las situaciones. Los duelos de riesgo van a andar en un 30%, aproximadamente un 30% de las personas que entran en duelo, es decir, que se les muere un ser querido, y que van a requerir, en esa estrategia que decíamos, de algo más que información. Probablemente requieran un cierto soporte. Ese soporte siempre va a estar el refino detrás. Y probablemente en ese 5, 10, 15, 20% que sea el duelo complicado, es decir, que el duelo se ha convertido en una enfermedad, va a requerir probablemente de psicoterapia. Una psicoterapia estructurada. Un especialista en duelo probablemente, un psiquiatra especializado, un psicólogo especializado, etcétera, etcétera, etcétera. En eso, a eso queríamos decir, ¿no?, con lo de la estrategia, ¿no, Vitor? Sí, sí, es un poco todo las partes de que constan los cuidados primarios del duelo. Bueno, luego, no sé si podemos seguir hablando de los equívocos. Sí, los equívocos. Quizá el mayor equívoco es pensar que el duelo es una enfermedad, y no necesariamente tiene que serlo, lo habitual es que no lo sea, ¿no? Y luego también está el tema del ritmo de recuperación, el ritmo de normalización. Yo creo que en nuestra sociedad cada vez se tolera mucho peor lo que es el sufrimiento emocional. Y entonces siempre hay como mucha prisa en que se normalice, en que se pase el duelo, ¿no? Y se apremia a la persona que está pasando el proceso porque esto no parece que es normal. Entonces, se tiene esa idea de que eso tiene que... y de que hay alguna solución. Todo tiene que tener alguna solución. Es decir, que el asunto es... Lo que no parece que estamos muy acostumbrados es al sufrimiento emocional. Entonces, se buscan todos los atajos posibles para no sufrir. A través, por ejemplo, de psicofármacos, pero claro, los psicofármacos producen una anestesia emocional, la mayoría de las veces que tampoco ayuda a elaborar el duelo. O se busca también la solución mágica a través de un especialista, un psicoterapeuta, un psiquiatra, un psicólogo que entiende de esto y que lo soluciona. Pero, a pesar de todo, todo lleva su proceso y lleva su tiempo. Y el sufrimiento está inherente y no se puede evitar. No hay ningún atajo. Es una de las cosas que habitualmente se piensa. También la idea de que... Pues, por ejemplo, el no nombrar al fallecido. Es decir, mucha gente... Mejor no nombrarme para que no se acuerde. Como si es algo que se pudiera evitar. O el evitar en cualquier momento hablar sobre el fallecido. ¿Para qué no sufra más? Cuando lo habitual es que la gente en duelo, si tiene un ambiente adecuado, lo que le gusta es hablar de la persona que ha fallecido. Le encanta hablar de eso. O sea, no es un tema que le guste evitar. Ni por eso le vamos a perjudicar al contrario. Porque nosotros solemos decir que el mejor modo de olvidar, o sea, olvidar lo que sea, entre comillas, es hablar de ello, recordar. Entonces, esas son cosas que habitualmente se piensa en ese sentido. Un poco equivocadamente, ¿no? Y luego también hay muchos prejuicios. Es decir, que la sociedad asigna unos comportamientos a la gente en duelo. Parece que la gente en duelo tiene que estar de un modo determinado. Y se posiciona de un modo determinado. Porque, por un lado, se trata de evitar a la gente en duelo porque resulta un poco incómoda. Porque, en cierto modo, te está recordando que la muerte está ahí y la gente se siente incómoda con las personas que están en duelo. Pero, por otro lado, también se les asigna un papel, ¿no? Y sobre todo, si la muerte está asociada, por ejemplo, a un suicidio, no solamente hay ese papel que se asigna, sino que hay una estigmatización. Porque esa persona, pues su hijo se suicidó o su marido se suicidó. Y eso es algo que queda para siempre, ¿no? Sí, son muertes a veces que condicionan todo. Eso, bueno, lo comentábamos ayer tomando una cerveza, ¿no? Que muchas veces, claro, si eres viudo, si eres viuda, la sociedad te hace ir por un camino. Y si te sales de ese camino, ya te llevan rápidamente, ¿no? También pasa entre los profesionales sanitarios, ¿no? Hay un peligro, claro, de que alguien se le etiquete de que es una persona con un problema cuando ese problema no existe, ¿no? Y por eso insistimos tanto en lo de que el duelo no es una enfermedad, que es una situación absolutamente normal. Un proceso natural, de ajuste, de adaptación a la pérdida de un ser querido. Las manifestaciones físicas que aparecen en el duelo sí que hacen muchas veces que las personas vengan, vengan a la consulta, pues se asustan. Manifestaciones físicas y de otro tipo, ¿no? Pero el que puedas sentir, imaginaros, que si se ha muerto tu padre o tu madre de un infarto al corazón y tú empiezas a sentir unas sensaciones aquí, o un cáncer de estómago y empiezas a sentir molestias aquí, o un cáncer de gargante y empiezas a sentir... o un tumor cerebral y tienes dolores de cabeza. Que son habitualmente quejas normales entre la pérdida del sueño, la pérdida del apetito. Tu padre se ha muerto de un cáncer que al principio empezó pues simplemente con que perdió el apetito. Bueno, pues tú te vas al médico de familia o al médico de cabecera y con esos síntomas físicos, ¿no? Que son manifestaciones propias de ello. ¿Nosotros qué fuerza tenemos? Pues claro, lo bueno también cuando empezábamos en todo esto decíamos que teníamos una situación de auténtico privilegio, porque claro, hacemos esa intervención inevitable que os decimos porque entramos en lo psicoemocional, pero también como estamos donde estamos, que es el papel que se nos ha otorgado siempre, también somos médicos de lo físico, podemos hacer un electro, unos análisis. Entonces, tú una persona que viene con todas estas angustias, con esta carga de ansiedad y le haces un electro, le haces unos análisis y le dices, mira, el electro está normal, aquí no hay nada, los análisis, esto está bien, aunque tú estás adelgazando un poquito, pues estás cansado, pero es normal en tu situación, estás con esta pena, con esta tristeza. Entonces, eres muy tranquilizador también y yo creo que es algo que lo utilizamos. Forma parte de nuestras herramientas, de nuestro bagaje y todo. En cuanto a los miedos, que también la gente acude, pues el miedo, ya lo hemos comentado antes, por las presencias, esas presencias, ese escuchar al fallecido o ese, como te decía el otro día, la señora, esa mujer gallega que veía a su marido deambulando por el pasillo, hizo unas misas y se lo quitó del medio. Ella lo resolvió, ¿no? Lo resolvió, pero hay veces que otro que no tiene ese sistema de creencias, que lo vive como alucinaciones, pues acaba el médico, entonces tú le dices, esté tranquilo, esto no ocurre nada, es una situación normal en el proceso de duelo y no se está volviendo loco, ¿no? Porque es un miedo habitual. Otro miedo que se dispara también cuando se muere un ser querido es nuestra propia muerte o la muerte de los otros seres queridos que nos rodean, ¿no? Si un hijo se ha matado con la moto o un hijo se ha muerto de una enfermedad, no sé, una leucemia o linfoma, pues lógicamente tú andas muchísimo más atento a cualquier síntoma, a cualquier cosa, de que pueda ocurrir algo, ¿no? El miedo también a que nunca se pase, o sea, a que ese sufrimiento tan intenso, tan atroz, la gente que describe su propio duelo a veces te dice que están desollados, que están descarnados, que están con una vulnerabilidad tan enorme, pues terrible, ¿no? Entonces, claro, piensan que van a estar ahí instalados toda su vida y entonces es muy tranquilizador el recibir de un profesional que, como decíais antes, tenemos como cierto, no sé, tienes prestigio, autoridad frente a la gente, además a medida que te haces viejo, todo el mundo dice, bueno, este habrá oído unas cuantas cosas y seguro que me sabe decir, ¿no? El que tú le puedas decir, tranquilizar hasta cierto punto, porque igual ya a los tres meses, pues ya van notando que hay veces, no que se olvidan, pero que no están tan horriblemente mal, ¿no? Y tú les puedes decir, esos pedacitos en los que te encuentras también, bueno, también, no tan mal, se van a ir ensanchando. Tú te vas a poder encontrar de otra manera. Sí, eso es un poco, entra dentro del refino, ¿no? El normalizar, ¿no? El validar, es decir, eso que te está pasando es lo normal, es lo habitual, lo natural en tu situación, ¿no? Con lo cual le estás validando, le estás dando permiso a que lo sienta, porque eso es lo que es habitual. Y luego el tema del tiempo también es algo que enseguida el tiempo parece como que ya tres meses, bueno, tres meses ya tenía que estar resuelto. ¿Qué va? Incluso en los cuestionarios para el diagnóstico de duelo complicado se habla de seis meses de manifestación de síntomas para empezar a pensar en un duelo complicado. Es decir, por lo menos seis meses de mantener síntomas de... Pues nosotros solemos hablar de que una persona, un duelo, vive como si estuviese metido en una montaña rusa emocional, con subibajas constantes, entonces que tan pronto está muy bien como que tan pronto está fatal. Entonces, que esas subibajas son con el tiempo menos pronunciados, pero que es lo normal. Es decir, que esté bien y que al día siguiente esté fatal. Y muchas veces sin saber por qué razón. Hay veces que puede ser un aniversario, puede ser una fecha que le recuerde algo, pero otras veces no se sabe por qué. Entonces, todo eso entra dentro de lo normal y no hay que alarmarse, sino darse un poco de tiempo y de tranquilidad. En el cómo cuidarse cuando uno está en esta situación, en proceso de duelo, pues nosotros a veces utilizamos una técnica que es una tontería, que la llamamos prescripción de tareas, que es, por ejemplo, una persona, imaginaos, una madre que ha perdido a un hijo, que se encierra en su casa, se aísla, no quiere saber nada, incluso hay gente que todavía se viste de negro, lleva el luto por dentro y por fuera, y no quiere saber nada. El que tú consigas, el que negocies en la consulta y le digas, pues no sé, vamos a decir, Juanita, ¿es posible, Juanilla, que tú puedas salir a comprar el pan cada día? O sea, una tontería, es una prescripción de una tarea. Otra cosa un poquito más delicada es, por ejemplo, cuando una persona ya lleva no sé cuántos meses, incluso años, y va al cementerio, imaginaros, todos los días, todos los días, todos los días, pues tú puedes en un momento dado rescatar, pero tú vas todos los días, todos los días, hombre, pues aquel día no fui. ¿Y qué pasó? Bueno, pues realmente, pues bueno, me sentí un poquito así, un poco asado, pues puedes prescribir. Vamos a ver, puede ser que el lunes, por lo que sea, no vayas al cementerio. Entonces tú, de alguna manera, con eso, esa prescripción de esa tarea tan tonta, que es que el lunes no vaya al cementerio y que vaya el resto de la semana, tú dices, joder, pero sigue comportándose de una manera anómala, ¿no?, para cómo se comportaba antes, pero ya vas consiguiendo, de alguna manera, algo, el que pueda salir, por ejemplo, al por el pan, y dices, bueno, si sale al por el pan, socializa. Se va a enfrentar a los vecinos, va a afrontar el que alguien venga y le diga, ¿cómo estás, Juanilla? ¿Me explico? Y le tenga que decir, pues no, muy bien, o muy bien, o bien, bueno, voy, regular, o el que vaya al cementerio y no vaya. Esto que os decía, el que un día, luego pueden ser dos, luego pueden ser tres, y que quede justo, justo al revés, que vaya de vez en cuando, que vaya una vez a la semana. Esto es un poquito la prescripción de tareas. Lo que sí recomendamos siempre es que se intente volver a las rutinas lo más rápidamente posible. Esto sobre todo por el bien de, si hay críos, que ha fallecido un niño, o si ha fallecido el marido, la mujer, y hay críos pequeños, esto es fundamental, porque los críos pequeños, el que siga viendo la comida, la merienda, el que se sigan haciendo los deberes, esto es fundamental, pero esto también va a hacer que la persona en duelo, el marido o la mujer, si han perdido al marido o la mujer, vayan normalizando. Eso que decía Vitor, no solamente el que alguien les diga, esto es normal, sino que vayan volviendo otra vez a las rutinas de su vida. Por dentro va a seguir el dolor. Otro miedo que hay también en las personas en duelo, es que si están excesivamente bien, van a olvidar. Esto también nosotros lo trabajamos, desde la normalización, decir, no, 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 el que tú vayas a por el pan, prepares la comida, estés con los deberes de los críos, no significa que vas a olvidar, no sé, a tu hijo pequeño, las pérdidas perinatales, que son tan terribles, porque son duelos ocultos, como pueden ser otros duelos ocultos, es otro concepto que daría también para un ratito, el que esa persona sepa que no va a olvidar ese niño, que ni siquiera, pues casi es reconocido, ni siquiera se ha bautizado, por seguir haciendo los deberes y volviendo un poquito a las rutinas. Avisamos mucho lo que hemos comentado antes, el tema alcohol, el tema tabaco, el tema psicofármacos, las adiciones, las ludopatías, adiciones no tan claras, el empezar con internet, con el facebook, con los twitters, no son tan habituales igual en gente de edad, pero en gente jovencita, y la gente jovencita también entra en duelo, madres jóvenes, esto que os he dicho de la muerte perinatal, pues avisamos también sobre ese tipo de cosas. Se trata un poco de que la reestructura de nuevo el día, volver a recuperar unos horarios, por ejemplo, el tema del insomnio, que está bastante presente, pues suele, hay gente que si no duerme bien a la noche, igual luego se levanta muy tarde, entonces insistimos en que hay que tener un horario, al margen de que se duerma o no se duerma, que es bueno tener un horario y cumplirlo, tanto para levantarse como para acostarse, como para comer, que también es muy bueno poder hacer algo de ejercicio, mantener las relaciones, sociales, mantener las amistades, las relaciones con la familia, es decir, estar un poco encima de que poco a poco se vaya normalizando la vida y pueda volver a ser un poco lo que antes era, por lo menos en cuanto a contenidos, otra cosa es que ya, igual que antes nunca va a ser, pero sí en cuanto a contenidos y en cuanto a relaciones. sí, eso siempre explicamos, que va a haber un antes y un después, o sea, y que también es tranquilizador, porque el que esa persona sepa que hay un después, pero que no es un después, pues como es al principio, es muy normalizador los grupos de ayuda mutua, las asociaciones de autoayuda, donde hay, por ejemplo, pues padres que ha muerto un hijo y se juntan y se reúnen, ellos, pues si tu hijo ha muerto hace seis meses y tú te ves absolutamente derrumbada o derrumbado, y ves a otra persona que ya lleva, no sé, tres, cuatro años y le ves que incluso está acogiendo a otros padres, está ayudando, eso te da la esperanza, porque dices, es posible estar como ese padre, a pesar de haber perdido a mi hijo, y eso te abre esperanzas. Y luego también yo creo que el tener un tiempo de reflexión personal también es muy bueno, hay gente que le gusta escribir o le gusta hacer una recopilación de fotos, organizar sus recuerdos, elaborar mentalmente un poco lo que ha pasado, eso también suele ser muy aconsejable. Y lo mismo también el llanto, el llanto, tanto que parece que la persona que está llorando está peor en absoluto, el llanto es un modo natural de aliviar las tensiones y es un desagüe natural que viene muy bien y que para nada se debe de evitar, ese miedo a que llore, no quiere decir que una persona que llore está peor en absoluto, no tiene nada que ver. Y luego los psicofármacos, sobre todo, los psicofármacos es una herramienta que puede ser útil, lo que pasa es que tiene sus peligros, tiene el peligro de la anestesia emocional, cuando se utiliza excesivamente los ansiolíticos, pues las emociones se viven un poco de un modo un poco artificioso, un poco como anestesia, como que no percibes totalmente lo que está sucediendo. Y luego los hipnóticos, porque el sueño está alterado desde el principio, también hay que utilizarlos con cuidado porque es muy fácil engancharse a los hipnóticos y habitualmente acaban de no solucionar el problema del sueño. Entonces, muchas veces este tipo de fármacos es mejor utilizarlos a demanda en situaciones concretas, pues los ansiolíticos en situaciones en las que prevés que vas a estar peor o por la cosa que sea, por un acontecimiento en el que piensas que vas a estar más nerviosa, pues por ejemplo al principio los actos de despedida del difunto. Y para dormir, por ejemplo, pues lógicamente al principio el sueño está muy alterado. Entonces se puede utilizar quizá al principio y luego de vez en cuando. Pues igual permitirse que estés un par de noches sin dormir y la tercera noche te tomas la pastilla y duermes mejor y poco a poco se recupera tanto el sueño natural como se recupera la tranquilidad también. Entonces, dejan de ser tan necesarios. Solamente en los casos de depresión asociada al duelo está demostrado que el uso de antidepresivos es útil y funciona. Pero cuando hay una depresión no estamos hablando de la tristeza propia del duelo, estamos hablando de un cuadro depresivo que es diferente. Esto es muy importante porque los psicofármacos es algo que constantemente sale también y nos preguntan y entonces cuando lo hablamos yo creo que es el doble mensaje por un lado no abusar pero por otro lado utilizarlos quiero decir porque hay cantidad de gente que los usa los usa adecuadamente y le funcionan. Es como decir ¿usamos la morfina para el dolor en una persona que tiene cáncer? Pues claro que sí. ¿Se puede enganchar? Pues claro que no. O sea directamente no. Es muy raro muy raro muy raro que una persona se enganche a la morfina con un dolor por un cáncer. Esto es lo mismo. Siempre que se haga bajo prescripción facultativa es decir vamos que hable con un médico esa persona y como ha dicho Vítor el utilizar una pastillita de vez en cuando para dormir no pasa absolutamente nada. Claro a pesar de que nosotros pues hacemos todo esto del refino a pesar de que recomendamos el cuidarse pues con estas cositas que muchas veces son tonterías el alimentarte bien el hacer un poquito de ejercicio el dormir el mantener unas rutinas unos horarios etc. Hay veces que las cosas no van bien y entonces sí que nos planteamos a veces el derivar a otro nivel a un especialista el derivar el mandar o el enviar a esa persona pues a un psiquiatra o a un psicólogo especializado. Hay muy poquita gente que esté especializada en España en duelo y en los equipos de salud mental digamos de los servicios de salud pues yo creo que no existe. Está el psiquiatra están los psicólogos pero no hay unos servicios especializados de duelo. Entonces bueno pero bueno te ves en la tesitura muchas veces de dónde mandar a una persona ¿no? En general si hay una ansiedad un cuadro de ansiedad generalizada asociada una depresión asociada que el médico de familia no llega a controlar incluso hay suicidio ojo eso también es otra cosa importante porque antes siempre pensábamos que la persona que ha muerto un ser querido y habla de la muerte pues es algo totalmente normal y es así es totalmente normal pero ocurren en las personas en duelo más suicidios que en las personas que no están en duelo entonces ante una queja de posibilidad de que yo me quiero morir y he pensado que voy a tomar pastillas o que me voy a tirar al tren o que me voy a tirar por no sé dónde es muy importante que los profesionales sanitarios lo tengamos en cuenta que aquella queja no es un deseo de reencontrarme con el ser querido sino es que probablemente estoy en una depresión me siento horriblemente tan mal tan mal tan mal que me voy a quitar de en medio que me voy a quitar la vida esto es muy importante que lo tengamos en cuenta es decir la depresión asociada al duelo puede llevar a un suicidio hay que tratar esa depresión o en su caso derivar a un especialista y en el caso del duelo complicado es lo que os decíamos que pues que apenas hay especialistas en duelo desde la psicología o desde la psiquiatría o desde otro tipo de terapeutas y entonces muchas veces es un duelo complicado en cuanto a duelo enfermedad no esto que os digo de ansiedad depresión crisis de angustia o una adición a fármacos o no fármacos pues realmente no sabes dónde hay cada vez más en los gabinetes psicológicos en gabinetes de especialistas privados bueno a veces puedes mandar a veces no puedes mandar en cuanto a quién mandar o a quién no mandar con estos criterios que decimos lo más importante es cuando la persona te indica yo creo que eso es lo que hay que respetar y tú si una persona nos viene a la consulta y dice Jesús mándame al psiquiatra que yo me veo mal y tú hablas con ella intentas normalizar si es que hay que normalizar intentas negociar y ves que no pues lo más sagrado es que la persona te diga mándame al psiquiatra o mándame al equipo de salud mental o mándame a un psicólogo que lo necesito ese es el criterio principal de derivación las presencias pues son bastante frecuentes el ver el oír el sentir al fallecido es algo bastante habitual y bueno pues no es más que todos tenemos en el cerebro acumulada la experiencia de la relación con esa persona entonces hay determinados estímulos que despiertan eso que tenemos ahí en el cerebro almacenado entonces en principio no es más que eso es una alucinación pero que no tiene mayor trascendencia lo único si suele es interesante abordarlo con las personas en duelo porque mucha gente piensa que se está volviendo loca entonces eso es conveniente aclarar lo que no tiene ninguna importancia y que con el tiempo ese tipo de experiencias desaparecen también en algunos casos hay gente que piensa que el fallecido está interviniendo en su vida eso ya también hay que aclararlo porque el tema del pensamiento mágico está muy presente también en el duelo entonces también conviene aclararlo y normalizarlo pero dejando sentado que el fallecido está donde está y no está interviniendo en tu vida ¿no? Si se dispara esa mente mágica ¿no? pues incluso interpretas hechos ¿no? interpretas pues me ha pasado esto pues significa que que mi marido desde el otro lado me está ayudando bueno ahí también nosotros somos muy cautos ¿no? en el sentido de decir bueno pues si a esa persona o sea todo lo que a esa persona le sirva para ir hacia adelante y de una manera aceptable perfecto no sé si me explico o sea no hay por qué me acordaba el otro día también ayer hablándolo Vitor esa chavalita que veía a su abuelo los sueños venía en sueños todas las noches todas las noches todas las noches pues consultó a un profesional no sanitario le dijo que pusiera una vela o una foto y los sueños desaparecieron pues perfecto ¿no? quiero decir que hay formas y formas ¿no? los sueños son importantísimos hay gente pues por ejemplo que los apunta los sueños a veces hay una una conducta de búsqueda constante cuando ha fallecido el ser querido tú luego lo buscas hueles los cojines donde ha estado buscas cosas ¿no? y esa búsqueda a veces probablemente haga que tú sueñes con el fallecido la mayoría de los sueños son agradables hay también sueños que los tienes que trabajar pues son desagradables ves al muerto por ejemplo cuando ha habido pues un cuerpo que un accidente por relaciones conflictivas eso ambivalentes es así si pueden ocasionar sueños que son pesadillas claro estas personas que ahora se ve tanto bueno que antes probablemente estarían ahí pero cuando ha habido violencia de género y ha habido un intento de asesinato no se ha llevado a cabo yo recuerdo esa situación el hombre le pegó un tiro a la mujer no la dio se metió un tiro a él y quedó en cuidados intensivos y luego ella falleció pues esa pobre mujer luego tenía unos sueños terribles ¿no? bueno desaparecieron haría sus trucos pero quiero decir que esos sueños muchas veces la mayoría de las veces no son así de este tipo dramático sino todo lo contrario la persona los vive pues con alegría con placer pues eso ¿no? y muchas veces es un poquito esa conducta de búsqueda que os comento de reencontrar otra vez ¿no? a veces en las presencias también ocurre esto las presencias son muy reconfortantes porque de alguna manera está ahí sigue estando ahí no tiene como dice Vítor que convertirse en un fantasma en algo mágico que te está digo si eso te altera el que te está ayudando o no ayudando poniendo la zancadía si te está ayudando perfecto pero si está haciendo que tu vida vaya por mal camino ese muerto que te quería mal entre comillas pues las cosas hay que trabajarlas el que ayuda sí respecto a lo que ayuda y no ayuda yo creo que más o menos lo hemos hablado ayuda el que el que se respeten los ritmos el tiempo que la gente de tu alrededor sepa que el tiempo pues necesitas un tiempo ¿no? que no se pongan nerviosos porque no acaba de normalizarse todo no ayudan los estereotipos que tiene la sociedad sobre lo que debe ser un doliente cómo se debe comportar todo ese tipo de cosas no ayuda y lo que no ayuda es el alejamiento que tiene la sociedad de la realidad de la muerte porque eso hace que el doliente por lo menos se convierta cuando menos en una persona incómoda porque de algún modo le está diciendo que la muerte está y que te vas a morir y entonces pues es difícil hablar no se sabe cómo tratar muchas veces o evitan el estar o dicen cosas inadecuadas todo este tipo de frases hechas que hay respecto a la gente que está en duelo son terriblemente dolorosas porque se nota una lejanía emocional que duele ¿no? entonces bueno lo que sí ayuda es estar cerca y aunque sea no decir nada pero sentirse emocionalmente algo acompañado porque el otro es mucha lejanía emocional ¿no? entonces es verdad que nuestra sociedad vive totalmente alejada de la muerte de espaldas a la muerte en nuestra sociedad pues el éxito vende vende lo lúdico vende tener dinero es decir en cierto modo vivimos como si fuésemos fuésemos inmortales ¿no? y algo de esto hay porque la realidad de la muerte no cuaja decía Freud que en el inconsciente todos pensamos que somos inmortales y algo de eso hay a pesar de que tenemos la certeza absoluta de que todos vamos a morir sin embargo no dejamos ni un hueco para pensar en nuestra muerte en cómo se puede desarrollar en cómo la podemos preparar y bueno nosotros hemos pensado en el paso siguiente en la prevención del duelo que sería lo que es el prepararnos para la muerte el conseguir un buen duelo primero por nosotros porque el tener un buen duelo pues el perdón tener una buena muerte significa que vamos a sufrir menos en el proceso hacia la muerte ¿no? y en segundo lugar por la responsabilidad que tenemos con nuestros seres queridos de que sufran lo menos posible con nuestra pérdida quizá si partimos del hecho sobre todo de la gente que ha tenido la experiencia del duelo y ha visto las carencias que ha tenido el dolor que le ha dejado determinadas cosas el que haya podido hablar abiertamente con la persona que se va sobre la muerte que se haya podido despedir que le haya podido cuidar que le haya podido decir lo que le quiere o que esa persona le ha podido decir a ella que le quiere hay una serie de cosas que son un para siempre que quizá no se pueden volver a repetir y si ese tipo de cosas hubiesen estado presentes preparadas las hubiese tenido previstas seguramente todo ese dolor añadido al dolor propio de la pérdida se puede minimizar entonces nosotros lo que hacemos es una propuesta de prepararnos para la muerte prepararnos para que nuestros seres queridos tengan un buen duelo porque tenemos esa responsabilidad con ellos entonces esto en principio parece que es que parece un poco filosófico vamos a hablar de vamos a hablar de esto de que pensar de vez en cuando la muerte está bien bueno no vamos a pensar en algo más concreto yo creo que la muerte al ser una cosa inevitable que la vamos a pasar todos por ello es algo que evidentemente no puede estar no se puede hacer una improvisación y a ver a ver qué pasa porque además muchas veces ni siquiera tenemos el espacio ese en el que sabemos que nos vamos a morir y nos da un espacio la muerte muchas veces la muerte no nos da ningún espacio porque la muerte viene de manera súbita y el dolor que vamos a causar es enorme si no había nada previsto si hay algo previsto por lo menos el dolor será algo menor entonces hay cosas que sí que se pueden hablar se puede hablar yo creo que a mí me parece muy importante que en la familia se sepa si yo quiero estar siempre informado de mis enfermedades y si yo quiero estar siempre implicado en las decisiones que se tomen sobre los tratamientos que yo vaya a recibir porque eso es muy importante porque eso facilita que ya haya una comunicación es decir que haya una verdad en la relación que no existan mentiras ni medias verdades todas esas ideas preconcebidas de que no le voy a decir la verdad para no hacerle sufrir no voy a llorar delante de él para que no sufra todo eso no tiene ningún valor pensando en lo que el dolor enorme que deja después en la soledad que deja en el que se va y el dolor enorme con el que se queda la persona que queda después porque ha habido montones de cosas que le hubiese gustado decir que le hubiese gustado despedirse y no ha podido hacerlo por pensar que el que se ponga a llorar con la persona que se va a morir eso puede ser perjudicial para él en absoluto ese tipo de prejuicios de ideas preconcebidas son totalmente falsas entonces tiene que estar muy claro si hay una si es decir yo quiero que a mí siempre se me tenga presente y que se me diga la verdad o no también puedo tener derecho a decir que no quiero saber nada pero por lo menos que esté claro que no sea una decisión de mi familia sino que sea mi decisión luego yo creo que en algún momento sería bueno abordar el tema de la muerte con mis amigos con mi familia y tener un no sé que por lo menos sepan algo sobre qué opino yo de pues no sé de la resucitación de las medidas de las medidas artificiales para mantenerme con vida de si me a mí me gustaría que me pongan una sonda una sonda nasogástrica para prolongar mi vida qué opino de la sedación esto se puede hacer de un modo formal a través del testamento vital o se puede dejar escrito o se puede dejar hablado eso ya cada uno el grado de seriedad que le quiera dar a la idea pues pero por lo menos que esté abordado luego hay cosas pues no sé el testamento ordinario si está hecho o no está hecho si el tema de dónde quiero morir si quiero morir en casa o quiero morir en el hospital yo preferiría morir en casa o preferiría morir en el hospital si cuando muera quiero que se me entierre un entierro normal o quiero ser incinerado y si quiero ser incinerado pues dónde me gustaría que me echen las cenizas si quiero un entierro que sea civil o religioso si quiero tener asistencia religiosa por ejemplo qué destino le voy a dar a las cosas que son los objetos mis pertenencias que son importantes puedo tener un destino ya predeterminado para que mis herederos no tengan que estar luego viendo esto para quién podía ser esto y luego hay cosas también que tenemos que nos sirven solo a nosotros y a nuestros descendientes a nuestros seres queridos no les sirve para nada y lo único que les crea son problemas cosas pues yo que sé desde libros desde apuntes desde pues fotografías desde yo que sé cosas que tengamos en el ordenador que igual pues que a nosotros para nosotros puede tener un cierto valor pero para nuestros seres queridos ninguno y les metemos en un lío si después de muertos tienen que estar revisando y esto qué hacemos con ello lo tiramos no lo tiramos etcétera no la debemos de improvisar podemos hacer algunas cosas cuanto más hablemos de esto hombre no es para estar obsesionados con el tema pero que de vez en cuando salga así porque es que nos vamos a morir y nos vamos a morir todos y tenemos que tener alguna cierta previsión sobre este hecho y sobre las circunstancias sobre todo para proteger de un dolor a nuestros seres queridos por respeto a ellos y por responsabilidad hacia ellos este preparándose para la muerte igual a un buen duelo pues no sé estaba acordándome de las cosas que hizo Nati y las cosas que ha hecho Masi que desde aquí yo a las 7 tengo un funeral es mi primer amigo se acaba de morir este ayuno ya estoy un poco desorientado y es curioso como Nati y Masi han hecho unas cosas similares ellos no se conocen yo no he influido para nada en esto de Masi Masi ha repartido todas sus fotografías entre todos sus amigos antes de morirse él llevaba enfermo 3 años y Nati creo que repartió cantidad de cosas entre sus amigas si entre o sea cosas pertenencias personales pañuelos joyas pulseras anillos cada uno iba destinado a una persona y para esa persona es como aparte de que para mí hubiese sido un lío tener que ver qué destino le doy a eso sin embargo ella lo destinó a determinada gente que para ella es un regalo enorme es como tenerla a ella un poco con un significado simbólico enorme y son pequeños detalles pero que se te ocurren y que pueden ser porque estás pensando en que te vas a morir y entonces estás pensando en de qué modo les puedo facilitar las cosas a mis seres queridos curiosamente también conectando conmigo mi padre está pachuchillo se ha ido una semana a casa de mi hermana y hablando con mi madre ayer decía la mujer que estaba retirando cosas de mi padre tiene 94 años el hombre está malito no tiene nada especial pero bueno es que son 94 años y mi ama tiene 80 y tantos no voy a decirle la edad porque si ve algún día esto me pica y curiosamente ella de una manera totalmente intuitiva pues yo no le he dicho nada está preparándose para la muerte de mi padre ella ya estaba haciendo su tristeza cuando hablé con ella pues estaba especialmente triste había visto los ojos tristes de mi padre y estaba ya quitando cosas esas cosas para que luego sus hijos no las tengamos que tirar es que en cierto modo cada uno de nosotros está haciendo un duelo anticipado es decir nosotros a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo facultades físicas facultades mentales nos vamos adaptando y el modo en que nos vamos adaptando es como una cierta preparación para la última adaptación que sería la muerte entonces el cómo te vas adaptando de qué manera asumes las limitaciones que te va generando bueno en algunos casos limitaciones y en otros casos beneficios que te va dando el avance en la edad también en nuestro duelo anticipado el trabajar con personas con personas fundamentalmente no ya en duelo nosotros yo creo en atención primaria estamos constantemente trabajando con personas que sufren constantemente hemos oído a las personas que vienen a las consultas no vengo aquí por gusto es evidente yo creo que es una primera cosa que tiene que aprender un médico que las personas no acuden a la consulta por gusto las personas en general acuden porque sufren entonces en lo personal eso te afecta te afecta constantemente hay un autor que es un tal William Gordon que él te decía que tú siempre que estás con una persona que está en duelo esa persona él estando en duelo te va a recordar varias cosas una tu propia muerte otra la muerte de las personas tus seres queridos que están por venir y otra la muerte de las personas o sea el dolor que tú tienes por la muerte de las personas de tus seres queridos que han fallecido todo eso te va a mover todo eso está ahí dentro me encanta una palabra que es el desgaste por empatía porque antes nos decían que estábamos quemados los profesionales sanitarios el desgaste por empatía significa que yo a través del sufrimiento de otros me voy desgastando ese desgaste es un desgaste que macho crecer que macho ser capaz de deciros esto que os acabo de decir más si se ha muerto mi padre se va a morir muchas veces cuando atiendo a una persona que mis hijas mis dos hijas tienen 30 años antes eran más jovecitas lógicamente y cuando yo veía que estaba con una madre que había perdido a una hija Noelia me acuerdo que había perdido a una hija pues por un imaginaros una enfermedad grave crónica oncológica pues lógicamente yo estaba pensando en mis hijas me daba miedo hay otra palabra que la comento a veces con Víctor el contagio la muerte parece que es contagiosa cuando tú estás hablando con una persona en duelo y que ha muerto a su hija y tú estás sintiendo que tu hija puede morir te lo estás recordando tu hija que tiene su misma edad es como si hubiera la posibilidad de que te contagies de la muerte del otro y entonces lo primero que quieres hacer inconscientemente es salir huyendo todas esas cosas a mí me las ha dado y me las está dando constantemente el trabajo que no es trabajo es trabajo pero no es trabajo es trabajo porque me pagan y tengo que ir cada día pero es un trabajo muy satisfactorio ¿no Víctor? y te dejo a ti no a mí desde luego el relacionarme con el mundo de los cuidados paliativos y del duelo desde luego yo siempre me he sentido un privilegiado me parece que que el tener contacto con experiencias vitales de la gente te hace vivir experiencias que son auténticas ves comportamientos de la gente sentimientos que son auténticos y que no es fácil poder asistir a situaciones así a mí me ha hecho replantearme mi vida y mis valores el saber que la muerte está presente yo creo que me ha hecho cambiar mis valores y me ha hecho vivir mejor yo creo de un modo más auténtico para mí mejor yo no creo que el tener presente la muerte significa que te amarras al contrario creo que vives de un modo más auténtico a mí por ejemplo pues me gustan las conversaciones con mis amigos es decir yo disfruto mucho de compartir sentimientos es decir que si se da la circunstancia las conversaciones pueden ser más íntimas mejor pueden transmitir yo que sé sentimientos pueden transmitir humor yo el humor por ejemplo me parece maravilloso las relaciones con mis amigos o con mi familia las pasiones yo que sé no sé pero por lo menos a mí la superficialidad al hablar de banalidades me cansa mucho a mí las películas por ejemplo o las novelas de buenos y malos me aburren horriblemente me gustan las de medio buenos y medio malos porque son con los que yo me identifico y yo también soy medio bueno y medio malo y entonces digo coño pues ahora ese que parece que está actuando así igual yo también haría me mueve algo dentro pero a mí una de buenos y malos pues no porque el malo es un cabrón cabrón y el bueno es tan bueno que es hasta tonto entonces eso me aburre que ya no te lo crees a estas alturas a mí el estar en esta situación también me ha quitado el miedo a la muerte y sí que me ha hecho sentirme como más responsable de la muerte es decir que algo de la muerte lo puedo prever yo lo puedo tener yo preparado y me da una sensación de un cierto control y a mí desde luego sí que me ha quitado miedo una cosa también que he aprendido es que la vida tiene un final que el tiempo es limitado el tiempo se acaba y esto solo lo aprendes cuando ves que una persona querida se muere pues hasta entonces no te lo crees la muerte siempre te sorprende y yo eso lo he aprendido o sea yo sé que el tiempo se acaba y eso por ejemplo me replantea por ejemplo que asuntos pendientes que dejamos muchas veces pues porque bueno ya los abordaré pero si sabes que la vida se acaba igual hay cosas que igual no merece la pena no dejarlas pasar yo que sé pequeñas malas relaciones con gente querida cercana que las puede solucionar simplemente porque un día digas bueno vamos a hablar de esto que es algo que nos separa o que nos duele por ejemplo ese tipo de cosas yo sé a mí desde luego sí que me han hecho replanteármelas y decir esto lo voy a abordar porque me voy a morir sí y luego también igual otra cosa es otra cosa que nos preguntan y que hemos comentado estos días muchas veces las personas que están a punto de morir te preguntan por cómo va a ser su muerte y yo creo que les tranquiliza mucho también lo decía Nati que la muerte tan solemne tan solemne y la muerte la gran putada con perdón es que te aparta de tus seres queridos pero de solemnidad nada porque es que es una transición además la mayoría de las veces tan natural es como quedarte dormido entonces joder tú nosotros que hemos visto morir a personas el que digamos a otras personas que están para morir el que la muerte es eso tan sencillito es quedarte dormido es como quedarte dormido como echarte una siesta o como echarte a la noche y no hay más y bueno y yo creo que la herramienta tan grande que tenemos ahora que es la posibilidad de disminuir el nivel de conciencia de una persona que está sufriendo enormemente que es la sedación también sin dramas también sin dramas y saber que eso está ahí y que es una herramienta y que no tiene nada que ver con el rollo de la eutanasia que se plantea la gente por ahí esas historias vamos yo creo que eso es fundamental también el transmitirlo yo creo que transmitirnoslo el saber que la muerte es eso que no tiene más historia es una transición te quedas como dormido y que si estás pasando las muy canutas que si te estás ahogando que si tienes un dolor terrible pues bueno siempre puede haber una mano que te eche una mano y te ponga una sedación y simplemente disminuye tu nivel de conciencia no acelerando tu muerte sino que te vas a ir apagando como si te fueras apagando normalmente lo que pasa que sin esa fatiga sin esa falta de aire sin ese ahogo sin ese dolor sin esa confusión que tu cabeza se va que son unos síntomas propios del final la mayoría de las veces y luego la otra posibilidad que es el sufrimiento psicológico intolerable pues hay veces que eso existe y eso también la medicina es capaz de aliviar de aliviar pero es verdad que mi mujer dejó una joya dos días antes de morir que nos dijo pues la verdad la muerte no es tan terrible ni tan espectacular como nos la habían pintado ni tan dramática para mí lo que realmente me duele es alejarme de mis seres queridos saber que no los voy a volver a ver nunca más para mí eso es la muerte es verdad mi mujer fue mi mejor alumna porque me ha escuchado todo el tiempo que he estado viviendo el tema nos ha escuchado y ha sido mi mejor profesora porque ha sido la que más me ha enseñado lo que he aprendido en la práctica yo he aprendido también a través de indirectamente bueno la había nati un par de veces la última vez en la playa de la arena que ya ve tan bonita que fue una casualidad y bueno he aprendido pues todo esto y luego me ha tocado ahora vivir con más y algo parecido y también y bueno y con esa paciente que tenemos ahora en nuestras discusiones con Dori otra paciente en la que me impliqué como nunca me había implicado ya tengo 59 tacos y es curioso porque la gente piensa que a medida que te haces mayor te llenas como de conchas o que es más fácil o que esto es más llevadero no, no ni llevadero ni no llevadero yo creo que te haces más humano vienes más capaz pues de dar tu teléfono y asistir a una persona pues como Julio el compañero que sale en el otro vídeo o Machalen de San Juan de Dios o otros profesionales que no lo dicen y dejan sus teléfonos para que esa persona que está muriéndose en un momento dado a las 3, las 4 de la mañana un sábado, un domingo acudan a ellos y eso es grandísimo eso es grandísimo y eso yo sí quiero decirlo porque eso no es que sea Víctor y Jesús o Julio y Machalen hay cantidad de médicos cantidad de enfermeras enfermeros que hacen eso de una manera totalmente callada y por el mismo sueldo o sea por el mismo sueldo eso es importante lo quería decir yo en concreto sobre vamos mi mujer murió en agosto o sea que ya dentro de poco de hacer un año y yo creo que nos facilitó tanto las cosas hombre lo que siento y eso no te lo quita nadie es la pérdida el hueco ese no te lo quita nadie pero todo lo que yo llamo los daños colaterales de la muerte pues toda la nos pudimos despedir hablar abiertamente con ella organizamos su despedida la organizó ella también y lo que íbamos a leer en la despedida suya también se lo leímos a ella mi mujer estuvo viva hasta que se murió o sea no estuvo apartada de la realidad estuvo se despidió de sus amigos de su familia y a mí todo eso a mí y a mis hijos nos dejó muy bien muy bien pero lógicamente hostia el agujero que estamos que tenemos y el tratar de normalizar y recuperar la vida es muy dura es duro pero a mí yo creo que el conocer el duelo aunque sea solamente a nivel teórico me ha ayudado mucho a mí y a mi mujer también y yo con Masi pues un auténtico regalo porque hacía mucho tiempo que no veía a Masi y Masi cuando se puso malito pues empezó a llamar a sus amigos sobre todo cuando si no un poquito antes de la recidiva de su problema y bueno pues fue un placer porque nos llamó a mi prima a Maitetsu y a mí y bueno ya fueron también Maricruz mi mujer y Martín y bueno este par de años que hemos estado con él de viernes a viernes pues ha sido redescubrir a un amigo con su ironía su sarcasmo su lucidez una persona súper inteligente súper lista afrontando la muerte llamando a las cosas por su nombre pues no sé él decía que lo decía ayer Lola su mujer que decía es curioso como nos decía Masi que a pesar de faltarle le operaron tres veces todos los trocitos de cerebro que le faltaban lo listo que seguía siendo decía él y es que es verdad seguía siendo terriblemente listo también Masi ahora que lo has dicho Víctor ha muerto vivo ha muerto vivo hasta el final Lola Yulene y su hijo Iñaki y yo creo que un poquito sus amigos han estado vivo con nosotros hasta el final y como decía Víctor ayer cuando le comentaba pues pues como había vivido lo demás y la sorpresa siempre es sorprendente siempre te sorprende ese tránsito ese cambio de que una persona está viva y de repente se queda sin vida y luego también como dices estoy en duelo pues anticipando el duelo de mi padre es un hombre mayor 94 años pero también en esto en lo personal para qué me ha servido para escucharle para cuando me dice cosas respecto a cuando él se vaya a ir que antes igual dices bueno no digas tonterías no me hables de esto o sea le escuchas porque has visto que esto es real o sea él se va a morir tiene 94 años tiene una serie de cositas que no tiene un cáncer pero pero se va a ir en breve y entonces te sirve pues para decirle como me dice Víctor lo que le quiero todavía no se lo he dicho pero bueno hago cositas que le digo que le quiero no se lo digo pero se lo el eso intentar decirle que le quiero el abrazarle no se todas esas cosillas que has aprendido es que el nunca más el nunca más eso no nos entra y el para siempre es algo terrible es decir lo que no hayas hecho antes de de la muerte no lo vas a volver a poder hacer con esa persona no vas a tener otra oportunidad no vas a tener otra oportunidad y eso hasta que no te pasa no lo comprendes y si te ha quedado algo pues yo creo que si te ha quedado algo dentro y importante yo creo que tiene que ser muy duro muy duro y llevarlo por eso yo creo que es muy importante prepararse para nuestra muerte sí y si te ha quedado algo y si te ha quedado algo